Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo diferente el que hoy os traigo porque va a ser más corto de lo habitual, seguro, ya lo estoy viendo, va a ser más corto. Y también diferente al resto de vídeos porque hoy por fin, tras muchas peticiones por vuestra parte, os traigo una navaja más económica de las que os suelo traer aquí al canal. Y es que esta navajita cuesta alrededor de 50 euros. Es verdad que no es una navaja barata, pero repito, es una navaja más económica de lo que estáis acostumbrados. Y además es una navaja muy clásica, muy típica, muy bolsillera, muy para el uso diario y quiero mostrarosla. Como estáis viendo, es de la marca italiana Maserin. Una marca que es verdad que es conocida dentro del mundo de la cuchillería, pero tampoco mucho, mucho. Y es una marca que me gusta mucho y que recomiendo porque tiene un amplio catálogo de piezas. Desde navajas de bolsillo, como puede ser esta, hasta navajas militares, navajas de caza, navajas EDC. Un montón de modelos disponibles dentro de esa marca, que por supuesto los podréis encontrar dentro de la web del colaborador del canal, pero que os invito a que le echéis un ojo porque de verdad el catálogo que tienen sorprende muchísimo. Así que hoy, aquí en Night Spain, vengo a hablaros de la marca Maserin, concretamente del modelo 163 de la línea Scout. Así que si queréis saber qué hay dentro de esta cajita, solamente tenéis que esperaros, como siempre, como siempre, a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí y toca ver qué hay dentro de esta cajita de color verde, así con ese degradado verde, negro, donde en la parte superior es una cajita de cartón, ¿vale? Creo que es la segunda Maserin que os enseño aquí en el canal y repito, os invito a que conozcáis la marca porque me parece que tiene mucha variedad y sobre todo también mucha calidad. Maserin, que fabrica navajas desde el año 1960, producto italiano, como antes os decía, y si nos vamos aquí, pues tenéis el modelo, el 163, que pertenece a la línea Scout. Y en este caso aquí nos da una pista del acabado de esta 163. Y es que antes de abrirla, o bueno, mientras que la abro, os digo que este modelo 163 lo podéis encontrar en tres acabados diferentes. En mi carta gris, digamos así, en mi carta naranja y en madera de olivo, que es la que hoy os traigo, porque me parece que este tipo de navajas, pues son muy, digamos, muy clásicas y meterle una a mi carta, pues no lo veía. Así que quería, pues una madera normal, que en sí, la navaja, pues precisamente eso, respirara, pues algo clásico, ¿no? Algo de siempre. Es una especie, digamos así, como una especie como de marinera. Este diseño está inspirado en las clásicas marineras y es una navaja muy típica dentro del mundo de la cuchillería. Voy a enseñarosla así. Es una navaja que aparentemente, según la tenemos en la mano, pues tiene unas medidas muy reducidas. Además pesa muy poquito, luego os daré las medidas y demás. Y es una navajita, pues lo que os decía, muy bolsillera, una navajita para pelar una manzana, para comer fruta. O sea, una navajita típica, típica, típica. Cuando alguien piensa en una navaja, creo que es esta Maserin y por eso está aquí. Vamos a verla y vamos a comenzar viéndolo el tipo de apertura que lleva, que es de tipo uniero, un tipo de apertura muy clásica, ¿no? Para abrirla, obviamente, necesitamos las dos manos. Abre como en dos golpes. Ahí está, en dos movimientos, ¿vale? Vamos a volver otra vez. Uno, dos. Es bastante segura. Y con ella abierta podemos ver esa hoja de tipo Drop Point con acabado lavado a la piedra. Una hoja muy chula que me gusta muchísimo y una hoja que funciona muy bien para todo tipo de cortes. Vamos a fijarnos en la hoja. Como estáis viendo, Maserin, Italia, Italí y D2. Y ahí ya nos dice el acero en el que está hecho esta Maserin. Un acero que hay muchísimos fanáticos. Mira, no habíamos tocado el D2, creo, y en el último vídeo, en el anterior, analizamos el acero D2 y en este otra vez. Un acero muy, muy chulo. Un acero que funciona muy bien. Un acero muy bueno. Que no es exactamente, o no se le puede considerar exactamente inoxidable. Porque no llega al mínimo establecido, que sería un 13% de cromo. Pero está ahí, ahí, ahí. Por lo que, bueno, aguanta también bastante bien el óxido, ¿vale? Pero es, podemos decir, semi-inoxidable. Repito, está muy chulo. Se ha acabado con lavado a la piedra. Una hojita muy, muy mona, muy llamativa. Y repito, ¿qué más le podemos pedir a una navajita de bolsillo? Vamos a fijarnos en su bloqueo. Y es que el bloqueo es slip joint, ¿vale? Para que me entendáis, pues una especie de bloqueo. Bueno, una especie no, es el mismo bloqueo que utiliza las Victorinox. No hay un seguro que haga que no se cierra. Pero la verdad es que, bueno, pues de por sí este tipo de navajas ya son bastante seguras. Sabiendo utilizar una navaja de estas, es prácticamente imposible que te cortes, ¿vale? Así que bloqueo slip joint, que funciona bastante bien y poco más hay que decir. Vamos a fijarnos ahora sí en el mango, en las cachas, que como antes os decía, fabricadas en madera de olivo. También las hay en mi carta, pero repito, este tipo de navajas tan clásicas, pues qué mejor que meterle un acabado clásico, como es la madera. Está el espaciador, digamos así, ¿no? El bolster está fabricado en acero inoxidable, ¿vale? Y estas cachas en madera de olivo. Unas cachas muy chulas que le dan un toque bastante especial, bastante clásico. Una navajita muy típica y como estáis viendo, en la parte de atrás, pues tendríamos ese agujero para el cordón fiador, por si queremos llevar de manera más segura nuestra navajita o simplemente colgarla de algún sitio. Y vamos ahora sí con sus especificaciones técnicas. Antes os decía que en mano se nota una navaja ligera y es que así es, ya que solamente pesa 72 gramos. Su longitud total es de 187 milímetros con una longitud de hoja de 82. Su longitud cerrada es de 104 milímetros con un grosor de hoja de 2 milímetros. Bueno, pues poco más. Hasta aquí el vídeo de esta Maserin 163 de la línea Scout. Mucho me lo habéis pedido, Marcos. Déjate de hacer vídeos de navajas tácticas, de navajas tan caras. Queremos algo más normal, una navajita para llevar en nuestro bolsillo, para nuestro día a día, para que podamos hacer 4 o 5 cortes al día y sobre todo para que podamos pelar nuestra fruta. Bueno, pues aquí la tenéis. Esta Maserin 163 es de una marca diferente. Está más o menos bien de precio. Recordaros el acero en el que está hecho y también, oye, la madera de olivo que hay que pagarla. Además, los acabados, como estáis viendo, son realmente espectaculares. Ya sabéis que si queréis haceros con ella, la mejor forma es a través del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Dejadme en los comentarios si os ha gustado. Si lo ha hecho, no olvidéis dejarme un like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, activar la campanita. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain. Y como acabáis de ver, pues de vez en cuando os hago caso y subo cositas que también a mí me gustan, pero sobre todo que a vosotros os enamoran, como es esta navajita frutera, ya vemos a como queráis, y muy bolsillera para nuestro día a día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!